Música Que onda amigos como estan? Espero que estén bastante, bastante bien Sean bienvenidos una vez más a N.A. Gameplays Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie reality de Super Smash Bros y los Amiibo Que es Super Smash Bros en la línea de vida Saluda muchachos, bienvenido a este nuevo episodio de Tu Perdición Que onda morritas, estamos listos para ganar el día de hoy Sí, sí señor, sí, 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 cómo no, sí, cómo no, sí, 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 cómo no, sí, sí señor, cómo no Pues vamos a darle huevo a huevo En el episodio pasado ya perdí yo mis dos primeros personajes Perdí a Samus y perdí a Didi Así que bueno, el día de hoy voy a iniciar mandando A uno de los que renació, a Mario Una segunda oportunidad A ver qué tal le va Está bien Ah, tengo miedo Revancha Revancha, muy bien Vamos a darle revancha a Link y a Mario A ver qué tal les va Venga Link Ya puedes una vez Link Ya puedes otra vez La pelea de los resucitados Link fue resucitado en el episodio pasado El episodio pasado también murió Venga Link Venga Link Así que vamos Mario Dale Mario Dale Mario Dale Mario Dale Mario Confío en ti Mario Vamos, vamos, vamos Chiquilín Qué habilidad Huevo, tope Llave de lucha y todo el pedo Huevo, Mario también sabe Bien Link Bien Link Vamos Mario, vamos Mario Avientasela güey Bien Link Bien Ahí se mueve, se mueve Espada Tomate Comida Agarra espada Agarra espada Espada güey Excelente Link Excelente Mándalo volar, mándalo volar No mames No la quiere, no la quiere Él con su muestra El juguero es feliz No, ni mergas No se hace güey Eh, a huevo, a huevo Ganaba, ganaba, ganaba Ah, suéltalo, suéltalo, suéltalo Venga, venga Mario, venga Mario No No, no, no No mames Qué pedo, qué pedo Qué pedo, qué pedo Vamos Mario Defiéndete Mario No, no, no Vente a la... Chiquilín Oh ¿Por qué no le dio a nadie? Oh Link Maldito sea Avientale el ojo Avientale el ojo A huevo, huevo Sí, sí A huevo Pinche madre Venga Link No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No te confías Mario Todavía queda bastante tiempo Haz otro puntillo Y asegura esto por favor Haz otro puntillo Y asegura esto por favor Venga Link Dale ya Mándalo a volar Madres 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 Venga Mario 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 Huevo Explota No mames No mames Venga ahí Para que explote Mario Es el amable Pinche madre A huevo A huevo Ay todavía saqué a esa madre Venga Link Venga Link Venga Link Mándalo a volar Chiquilín al metroid Chiquilín al metroid Chiquilín al metroid Uno de último segundo Uno de último segundo Uno de último segundo Link Verga Joder Madre No, no Cabrón No Venga, venga Venga, revancha 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 No Pinche Revancha 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 Pinche Mario De chingo De chingo A huevo Si si, a huevo Otra vez Estás eliminado Link A huevo Si si, a huevo Sé que va a ganar otra Sé que puede ganar otra Yo sé que tú puedes Le voy a mandar a Shake Para que le dé unas patadas En el trasero Así que vamos Vamos Bien, gané tres Ba vida Dos, tú solo Vamos Shake Vamos Shake Vamos Shake Confío en ti Confío en ti Confío en ti Por lo smash Interesante Confío en ti Confío en ti Confío en ti no mames que estas haciendo me culie vamos vamos es mas rapido puedes partirle el trasero facil facil ademas de que parece bien wey vamos vamos shake vamos que pedo esa madre va a explotar y se la pelo mar mames vale dixon vale dixon venga mar sacalo bien mar defendete a ti defendete mames cree que había explotado el pinche mar bien mar vas ganando agarrala 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 no lo dejes no lo dejes asi se da la vuelta shake muy bien vamos empatados no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo flechín vamos flechín noo puto extra puto extra shake venga march venga mar se le empate su empate no empata no empata no quede noo no saben como funciona, que pedo agárrenlo y ya ven que sale el puntito no mas piche madre desapareció ya al punto Algo me dice que ya gané otra vez Quedaste eliminado, papá Quedaste eliminado, papá Se quedó sin amigos Este pendejo Ah, huevo Ah, huevo, güey ¿Cómo te sientes, güey? Como mi botella, güey ¿Qué pedo? No mames Güey, qué triste tu caso A huevo, güey Güey, pero ya no tienes amigos Y vamos apenas en la tercera pelea Así que te voy a dar chance, güey De que tú pelees Contra uno de mis amigos Que va a ser Sonic A ver, ¿qué tal te va? Si ganas, güey, recuperas Stop Güey, era mina Esta mierda Hace una vez habla Oh, ok Fallas técnicas, ya regresamos Ya regresamos, viejos Sonic Contra quién Aquí es la Vamos a ver, güey Contra Sonic Oh, más DLC Es interesante Si así lo quieres Wow, wow, wow Tranquilo, Gamepad Tú no juegas Tú no juegas Tú no juegas Gamepad Le damos Omega Y le damos Al azar Cuadrilátero Excelente Mira, Mewtwo No creo que pueda Contra Sonic Sinceramente No sabes usar a Mewtwo, güey Eso es obvio Ya desde ahí Ya te están metiendo Una chinga Así que pues yo creo Que vas a estar eliminado Ya de este torneo Tampoco es lo mal que la estás haciendo Vamos Sonic Vamos Sonic Vamos Sonic No puedes contra ti No puedes contra ti Venga, venga Contra ti no Contra él Bien, Mujerito Bien, Mujerito Bien, Mujerito Ay, qué festejo Si te hubieras quitado el punto Hubieras sido el punto más estupro de toda tu vida Vamos, vamos, vamos Sonic Defiéndete Defiéndete Oh, Electro No te lo veo No te lo veo No te lo veo Muta madre Hazle lo mismo Sonic Págale con la misma moneda Mándalo la bola Mándalo la bola Mándalo la bola No te lo veo No te lo veo Solo se va a montar Solo se va a montar Solo se va a montar No, ya, mami 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 Vamos, vamos Sonic Gana la amnitud Gana la amnitud Gana la amnitud Pinche madre Medallito Ah, huevo Este ya está empatado, nene Wow, wow, wow Que invenso Mewtusote Bien, bien Sonic Bien Sonic Bien Sonic Bien Sonic Ya se la pellizco al joven Ya se la pellizco al joven ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hazlo del hacer Chivo, 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 chivo Chivo, chivo, chivo No, 1-0 Oh Este güey es bien De un pelón No Carajo Fallaste, fallaste, fallaste Carajo, tal vez No, no Fallaste Pinche Amigos míos Quedo declarado como Campeón de DT de Amiibos Ah, huevo, huevo Chucu, 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 chucu Mayó la victoria Chucu, chucu, chucu Ay, huevo Al huevo sí, sí, al huevo Bien, amigos A estas instancias Yo ya quedé campeón de DT de Amiibos O sea, yo dirigiéndolos Soy un desmadre Porque me quedé con 5 Y simplemente me eliminaron a 2 Y yo le eliminé a todos los demás Al muchacho ¿Qué va a proceder ahora? Bueno, de mis 5 amigos Vamos a hacer una nueva selección Como ven Otra vez quedó un número impar El número 5 Solo que esta vez soy yo El que se va a quedar con el amigo extra Y ese amigo va a ser Bowser, bebé Yo me quedo con Bowser Bowser sigue de mi equipo Y los otros 4 Van a ser re-escogidos Vamos a llamar a nuestra amiga Ruleta Para hacer el orden de la selección Déjenme llamar Ruleta La tenemos aquí lista Y le vamos a dar Start Y pues a huevo voy yo primero Y pues yo elijo A Sonic Me llevo a Sonic Muchacho Pues mira Mario me eliminó a Link Así que me llevo a Mario Me llevo a Shake Te quedas con Mario y Luigi Está bien Está Y vamos Y vamos a la última pelea De este De este bonito Reality Y Asume Eh 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 ¿A quién mandas? Mi duda aquí es No te quedas Luis Es que le entre Luigi Va 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 Digo que peleé contra Shake Otra vez Shake Allá vas De retache No voy a usar a Rouser hoy No es necesario No quiero humillarte otra vez Así que ya vamos Shake contra Luigi Señores Yo campeón De DT de Amigos A huevo Que inicia los cutazos Venga Luigi Vamos vamos Shake Parteles en Madrid Mandarina en gajos Mandarina en gajos Mandarina en gajos Soy yo Si no me estoy en el teléfono Si ¿Quién llama a estas horas de la noche? Por favor Un pinche locos Ya es madrugada Y están grabando por teléfono ¿No tienen vida? ¿O qué chingadas? Creo que Pinche gente conce Mamá Están todos dormidos ya Por favor Que se Son menos nosotros Que estamos trabajando A huevo Porque Venimos hasta el jale Mira En lo que hablamos nosotros En inglés está metiendo Una chinga de Luigi A huevo Acá la princesa Acá Tormenta Me está haciendo el paro A huevo A huevo Como que es la hija de Thor No sé qué chingadas es Parece más hija de Thor Que Tormenta Excensión 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 Vamos Vamos Shake A huevo Sí, sí, sí A huevo Vamos 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 Defendete 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 Excelente Shake Excelente Wey No importa cuántos amigos Tenés Siempre vas a perder Está salado A huevo A huevo Excelente Papá, excelente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Vamos, vamos, vamos Puta madre, puta madre Ole, ole Ole Explosión Excelente Verga, empate Sí, empate, 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 empate Tíralo ya Te salvaste, perro, desgraciado O falló, falló Le va a pasar lo que a mí, le va a pasar lo que a mí Le va a pasar lo que a mí Le va a pasar lo que a mí Sí, ya, güey Sigo eliminando a mí, vos, güey Bien, ché Muy bien, ché A huevo, sí, sí A huevo Es hora de pasar la pelea de rescate, güey Está buenas, pues La pelea de rescate, jóvenes Pues, bueno Ya no puedo usar a Mario Porque Mario ya fue vendido en el draft Así que voy a pedir a Samus Que vaya en su lugar Samus, entras en el lugar de Mario El segundo perdedor Fue Link Link está en la pelea de rescate todavía Muchacho Hasta la tarde Mis losers Tus losers Link Y luego Mar Y por último Luigi Tres del equipo de Aarón Uno del equipo Voy a tratar de recuperar a Samus Para tener ya Cuatro amigos Contra Uno sería Así que vamos allá De una buena vez Jolé Es que el destino va a regresar a Mar Estoy seguro No, no crees Es más, ni siquiera voy a ver la pelea No, no, yo Yo voy a explorar Completamente todo Y voy a esperar a que me digan que Mar Ganó Así lo quiere el muchacho Vamos a ver Se está agarrando putas bien rico Alguien que me diga Que pasó con el mundo de Dark Kong Yo estoy seguro De que había un mundo de Dark Kong Y ahora está Lo he perdido Qué pedo Bueno, Mar ya va perdiendo Y Luigi Y Link Bueno, bueno Samus parece que va con todo Samus quiere volver a la competencia Luigi también ya va perdiendo Y el punto se lo dieron a Link Link va muy bien Link va muy bien Vas muy bien, Link Jojojo Y Luigi también se está recuperando Link y Luigi van empatados Van bastante bien Ahí se están agarrando a fregazos Los montoneros contra Samus Samus Como puede entre los dos A huevon y si Esto se está poniendo bastante interesante Uh, Mart contra un martillo Un punto Dos puntos Tres puntos Ya, Mart ya está de regreso Parece indicar que sí No mames 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 Se la pellizcó Mar No le dio a nadie Y se va a suicidar No, así se alcanza a ver Veinte segundos Amigos Wow Link ya A la cabeza Dos puntos Le quito uno a Mar Uno a Luigi Y se mueve dos puntos Excelente No sé cómo vayan Mar y Link Van entre los dos Entre Mar y Link Samus ya se quedó un poco atrás Ya Oh Estuvo bastante interesante La verdad No supe ni cómo quedaron ya los puntos Vamos a ver cómo está esto Ya acabo No bueno También se quedó Link Al huevo No mames Tienes ya dos Amigo Amigo Recuperaste a Link Luigi Mar Y Samus Nos vemos hasta la próxima Me quedo yo con tres Amigo Y el muchacho con dos No mames De esta segunda ronda De mi creación Porque yo ya soy campeón De entrenador de Amigos Y estoy seguro que voy a ganar Mouser Mouser es mi pupilo número uno Así que bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto este bonito episodio De Super Smash Bros En la línea de la vida Muchas gracias por haberlo visto Aquí abajo en la descripción Están los links De las páginas de Facebook Y de Twitter Para que vayan en el like Sigan Y ya saben como esta el rollo Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de Youtube